Buenas noches, la agrupación deportiva Ceuta ultima en la preparación del primer asalto del playoff de ascenso. Los blancos se la juegan a partido único ante el Utrera en el Murube el domingo a las 12, dispuestos a darle una alegría a la afición ceutlí en esta semana tan complicada para la ciudad. Un partido que se va a jugar ya por fin aquí en el estadio Alfonso Murube y un partido en el que por fin, aunque sea con aforo reducido, va a haber público en las gradas, 500 espectadores para ser exactos. Como al resto de los habitantes de Ceuta, la grave crisis fronteriza de los últimos días ha perturbado la normalidad del equipo ceutí. Le hemos preguntado a José Juan Romero cómo ha vivido esta situación sin precedentes. Como un ceutimano, con mucha impotencia, rabia por las imágenes que ves, con un poco incluso de preocupación, sobre todo los primeros días. Los que estamos aquí, que bueno, que no sé el tiempo que estaremos, pero es un tiempo siempre con un final. Pero me imagino la situación del pueblo de aquí, los habitantes que les han hecho durante un par de días tener que cambiar su forma de vida y uno se pregunta si es justo también que tú tengas que cambiar todo todo tu hábito y cómo le puedes explicar esto a los niños. La incertidumbre vivida también ha afectado a los futbolistas del Ceuta. Al final los futbolistas son chavales que tampoco tienen una gran experiencia. Esto, si ya es nuevo para nosotros, nos impacta a los un poco más mayores, imagínate a ellos. No querían salir, no sabían el lunes qué hacer, si entrenábamos, si no. Un poco de desconcierto sí que ha habido. Pero bueno, afortunadamente han actuado las fuerzas de seguridad, que desde aquí quiero darle el agradecimiento en nombre de la agrupación deportiva Ceuta y de todos los ciudadanos, y ya no de todos los ciudadanos ceutinos, de todos los ciudadanos españoles. Romero se ha quedado esta semana sin Shakir, lesionado en Lucena y que ya no va a poder jugar más esta temporada. También ha sido sancionado Ismael César y el portero Maqueda se ha lesionado un dedo en el entrenamiento de este jueves. Es toda una locura. A esto le suma la falta de respeto arbitral que estamos teniendo, que creo yo va más allá de la falta de respeto. Pero aún así, al 100% que el domingo le vamos a dar una alegría a este pueblo porque lo necesita y lo merece. Al Ceuta le vale un empate ante Lutrera para pasar la eliminatoria, pero... Vamos a salir a ganar el partido, a morder, a jugarnos la vida y después ya pues que pase lo que pase, pero nosotros lo seguro que todo lo vamos a dar. Harit Kerkic también nos ha contado cómo ha vivido el equipo esta semana tan atípica por la crisis fronteriza y se ha mostrado optimista de cara a las opciones del Ceuta de eliminar a Lutrera y luchar por el ascenso. Lo hemos llevado de la mejor manera que hemos podido. Nuestro trabajo es venir aquí a entrenar. Hace una semana especial, un poquito diferente, no habíamos vivido nunca nada de esto aquí en nuestra ciudad y nada, poquito a poco esperemos que vuelva todo a la normalidad. El Ceuta llega a las decisivas eliminatorias de ascenso mermado por las bajas, pero preparado para superarlas, según nos ha dicho Harit Kerkic. Todo lo que ha pasado atrás ya no vale para nada, ya sabemos que el objetivo es ganar el domingo, son tres partidos para conseguir un ascenso que sería muy bonito para todos y la primera final es el domingo. Al Ceuta con el factor campo a favor le vale el empate ante Lutrera para pasar de ronda. Un partido de 120 minutos que vamos a salir a ganar, vamos a hacer nuestro fútbol, nosotros no sabemos hacer otra cosa y si intentamos hacer lo contrario nos estaríamos equivocando, así que vamos a salir a por el partido, a ganarlo y a pasar a las semifinales. El Ceuta perdió en Lucena el quinto puesto y ahora ha de enfrentarse en lugar del Pozo Blanco a un rival en teoría más fuerte como el Lutrera. Al final a un partido te puede ganar cualquiera, al final todos si están ahí es por sus méritos propios, nos ha tocado ahora Lutrera, un gran equipo y nada, a pelear contra ellos y a ver quién es el mejor. Harit anima a los aficionados más escépticos a que confíen en el Ceuta. Que se animen todos, que estamos ante una oportunidad muy bonita, que todo lo que ha pasado atrás ya ahora no cuenta para nada, tenemos un partido el domingo que si ganamos todo va a cambiar, nos meteremos en la semifinal y estaríamos a dos partidos de un ascenso. El lateral izquierdo también se congratula de que por fin pueda haber aficionados en el Murube. Es especial para todos, la verdad es que ha sido un año complicado para nosotros, en casa no hemos notado ese aliento de nuestra afición, lo vamos a notar cuando más lo vamos a necesitar y la verdad es que estamos deseando que sea el domingo ya. Luay Jamiro se ha manifestado sobre la grave situación que sucumbe a la ciudad y que también ha salpicado al mundo del deporte. En una entrevista en el partido de COPE, el presidente del Ceuta ha asegurado que la preocupación existe, pero la ciudad está a la altura y ha lamentado que a muchos inmigrantes les hayan hecho falsas promesas. El presidente del Ceuta, Luay Jamiro, ha hecho un balance sobre cómo se está viviendo esta crisis migratoria que también ha salpicado al mundo del deporte. Nosotros lo más importante es mantener la convivencia aquí en Ceuta y que no se cree discordia entre las personas que vivimos aquí, independientemente de la religión que tengamos o de la raza que tengamos. En su entrevista en el partido de COPE, el presidente del Ceuta ha remarcado que la situación va más allá de un simple conflicto migratorio. Hay diferencias muy grandes entre un éxodo, entre una crisis migratoria y una estrategia con tintes de invasión. Yo no sabría decir cuál es. Asimismo, se ha referido a esos menores que han cruzado como víctimas colaterales a quienes les han hecho falsas promesas. Yo he hablado con algunos, me han dicho que no, que aquí les han dicho que les iban a dar un papel con el que podían ir a la península y les iban a dar trabajo y una paga niños de siete y ocho años. No lo entiendo. Respecto al ámbito deportivo, Jamiro ha dicho que ahora lo importante es centrarse en los play-offs que el Ceuta comienza este domingo, donde se espera el calor de los 500 aficionados que después de más de un año podrán asistir al Alfonso Murube. Ayer les contábamos que la Federación de Fútbol de Ceuta había decidido reanudar todos sus entrenamientos y competiciones una vez que la situación empezaba a normalizarse en la ciudad tras la crisis fronteriza de los últimos días. Lo que no se reanuda por el momento es la liga de regional preferente, ya que el presidente de la territoria, Antonio García Gaona, está pendiente de reunirse con el presidente de la Española, Luis Rubiales, pues hubiera que tomar medidas drásticas como la suspensión definitiva de la competición. He quedado con él para el lunes que viene, el lunes 24, me desplazaré a Madrid a una reunión de presidentes territoriales y allí los servicios jurídicos de la Federación Española, me informarán del TMS. Una vez que me informen, la idea es reanudar la competición para al más mínimo, ojalá no lo haya, suspenderíamos la competición y la daríamos por finalizada. Es verdad que hemos tenido una reunión con todos los clubes, a los cuales agradezco porque la asistencia fue plena de los 14, con su presidente, capitán y entrenador, y bueno, hablando de numerosas, 40, 45 minutos, hablando por parte y parte de cada uno, tanto federación como clubes, insistir en dos, tres aspectos muy importantes, que la solución la tenemos entre todos, la tienen los clubes, incluso más que la federación, nosotros podemos tomar medidas y bueno, esperemos, yo lo quiero porque por parte de la federación, ni por mí ni por nadie que componen, la intención es dar por finalizada una competición tan bonita, digamos como se ha convertido la regional, con 14 clubes, con dos premios, como puede ser la fase final, bueno, la fase previa de la Copa del Rey y una fase previa también de la Copa Federación, la cual, bueno, va a la asamblea del día 8, pero que está ahí un poco cogida a expensas, de lo que la semana que viene pueda hablar yo con Rubiales y con su equipo jurídico. La Federación de Fútbol de Ceuta informa de este jueves de que ha solicitado a la consejería la autorización para permitir el acceso de público limitado en los partidos de las distintas competiciones organizadas por la territorial ceutí. El acceso sería limitado a un familiar por jugador y bajo las medidas de seguridad establecidas en el protocolo COVID de la Federación. Se llevaría a cabo a partir de la próxima semana, siempre y cuando sea autorizado. Suerte dispar para nuestros representantes femeninos en la segunda división nacional de fútbol sala, a tres partidos de la conclusión del campeonato. Mientras el Hércules se despide prácticamente de la categoría, Camoes consolida su presencia en la competición imponiendo su coeficiente. El club deportivo Hércules tiene remotas opciones de lograr la permanencia. Prácticamente, solo la opción de que no se produzcan descensos en la categoría esta temporada permitiría a las chicas de Antonio Damián mantenerse. De decidirse así, se trataría de una medida contradictoria en relación a la postura manifestada por el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, de que la próxima campaña solo habrá un representante ceutí de categoría nacional en cada división. Independientemente de cómo se resuelva finalmente esta situación, el Hércules tratará de sumar los más puntos posibles y dar una imagen lo más digna posible hasta final de curso. Quedan tres jornadas para la finalización del campeonato. Aunque el Hércules gane todos sus partidos y sus adversarios directos pierdan los suyos, no estaría asegurada la continuidad del club que preside Rafael Peña en la segunda nacional, la segunda categoría del fútbol sala femenino en España. Mejor suerte corre el Camoens. Según las cuentas realizadas por el propio club en función a la normativa establecida en relación a la aplicación del coeficiente y con respecto a los partidos disputados, aún perdiendo los tres encuentros que restan, tendría la permanencia en la segunda división nacional de fútbol sala femenino asegurada, al no poderle superar en coeficiente ninguno de sus oponentes en la lucha por la permanencia. El Campeonato Autonómico de Tenis 2021, Javi Moreno, avanza a buen ritmo. Este fin de semana se disputan en las pistas del club Loma Margarita, semifinales y finales en las 16 categorías representadas con más de un centenar de jugadores. 130 inscripciones, 110 jugadores, 175 partidos en total en 16 categorías, las que van desde sub-6 hasta veteranos más 50 y 61 partidos disputados hasta el pasado miércoles son los números que registra el Campeonato Autonómico de Ceuta 2021, Memorial Javi Moreno. Salvo las categorías sub-8 y sub-6 que juegan sus partidos en las pistas de la Marina, los encuentros se disputan en las instalaciones del club Loma Margarita. Las previsiones meteorológicas no avanzan precipitaciones hasta la próxima semana, por lo que se prevé que el campeonato se desarrolle sobre lo programado y pueda finalizar el fin de semana del 22 y 23 de mayo, sin tener que prolongarse a la siguiente semana, como sucedió con los dos anteriores torneos debido a la lluvia. Salvo la final femenino veterano más 40 que se juega en la tarde de este viernes, las demás finales se disputarán entre el sábado y el domingo. El torneo es clasificatorio para los campeonatos de España masculino y femenino en las modalidades de individual y dobles para la presente temporada. Y un equipo del club de piragüismo Los Delfines ha partido hoy hacia Tierras Gallegas donde representará a Ceuta en la Copa de España de Sprint sobre la distancia de 500 y 200 metros para junior y senior que se disputará este fin de semana. La competición se disputará en el embalse de Apizcal en Pontevedra y en ella participarán ocho piragüistas caballas. Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha visitado este jueves el stand de Ceuta en Fitur. Rubiales ha querido mostrar su apoyo, solidaridad y cariño al pueblo caballa ante la situación que está viviendo una ciudad que conoce muy bien y a la que le une un gran afecto. De igual modo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha mantenido contacto permanente durante estos días con el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, para preocuparse por los hechos acontecidos y por el funcionamiento de la territorial ceutí. Y hasta aquí la información deportiva de hoy. Ahora les dejamos con un nuevo programa Empoderados y a continuación una nueva entrega de Ceutíes por Andalucía. Después podrán disfrutar de la segunda parte del 50 aniversario del Festival Flamenco. Que tengan buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!